Hoy estudiaremos la carrera de un ca... Te digo que este chico es cibernética del más alto nivel. No estoy de acuerdo, amigo. El secreto de Mega Man es una buena rutina gimnástica, como la que enseño en mi curso a distancia de preparación física. ¡Exacto, Ursa! De nada sirve la preparación física sin conocimientos de computación, como las que doy en mi curso a distancia de informática y lucha virtual. ¡Hola, campeón! Solo una pregunta. ¿Crees que el deporte tiene futuro como fenómeno social incidente en las tecnologías para el desarrollo psicomotriz del individuo? ¡Qué facilidad de expresión!